pero queremos regalar a los colegas que nos siguen nuestro canal de youtube es que teníamos esta falla de 1.2810 1.2800 son iguales en cuanto al mismo funcionamiento y era que las teclas de abajo no nos funcionaban no oprimían ninguna tecla y el flash estaba bueno ya habíamos probado el flash habíamos probado la hora habíamos probado el sensor de de proximidad o el sensor de cierre el slider y todo estaba bien el problema era que cuando lo bajamos un poco el teléfono se habilita las teclas entonces nos dimos a la tarea de investigar y hemos encontrado que aquí atrás en la parte donde tiene el tope del slider baja se subía mucho y el teléfono dejaba de enviar la información al sensor y no habilitaba de nuevo las teclas es como si lo bajáramos así acá que le informa que no que no necesita el teclado porque está bajando eso pasaba cuando hacíamos este a la apertura completa la tapa y lo que habíamos encontrado entonces lo que vemos ahí vamos a tratar de enfocar vamos a tratar de enfocar bien ahí lo vemos y eso que ven ahí el negrito este acá era el tope original del teléfono y este que le colocamos entonces es una gomita que le colocamos y la pegamos con pegante instantáneo para que el teléfono pudiera tener un tope más arriba y habilitar el teclado así podemos solucionar ese problema y ahora el teléfono está funcionando correctamente y cuando tengan un problema de que cuando lo bajan un poquito se activa las teclas pueden hacer ese mismo ese mismo este ejemplo que le estamos mostrando vamos a colocar un tope un poquito es pequeño es casi el mismo tamaño del original para que no vaya a quedar muy muy cerrada la tapa y lo hicimos de la siguiente manera conseguimos conseguimos un plástico como este que vemos acá un protector de un micrófono le cortamos un pedazo un cuadrito ahí lo me lo metimos ahí destapamos el teléfono si hay que destaparlo completa pues la parte de acá del agua lo metimos ahí lo pegamos y ahí vemos el teléfono funcionando correctamente servicio el arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil